En épocas de alta temperatura, vuelven los mosquitos y con ellos el dengue. Pero podemos evitarlo. ¿Cómo? Eliminando de nuestras casas latas, botellas, gomas de auto, trozos de plástico, lonas, bidones y botellas cortadas. Porque pueden ser potenciales criaderos. Si los recipientes no se pueden eliminar porque se usan permanentemente, debemos evitar que se acumule agua en ellos. Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue. Ayudanos, presta atención. Si ves posibles criaderos en tu barrio, informá a las autoridades del municipio. Si tenés fiebre y dolores corporales entre 2 y 5 días corridos, concurrí al médico. Entre todos podemos evitar el dengue. Municipalidad de José C. Paz, Intendente Mario Igi.